X más 1 partido 3, igual a X partido 3, ¿vale? ¿Cuáles son los pasos que tienes que seguir para resolver una ecuación? Si no sabes hacerlo, es porque no siguen los pasos, ¿vale? ¿Qué paso hay que seguir? Luego Mínimo con múltiplo Ya está el gato ahí otra vez Luego Que a lo mejor en el instituto te lo explican de otra manera, que a mí me da igual, ¿eh? ¿Cómo lo hagas? ¿Y aquí qué te queda? ¿Dónde te lías? ¿En qué parte? 3 entre 3, 1 por 1, 1 3 entre 1, 3 por X, 3X 3 entre 3, 1 por 1, 1 3 entre 3 Por X En el instituto se saltan este paso y te dicen 3 entre 3 entre 1, 3 por 1, 3 por X, 3X 3 entre 3, 1 por 1, 1 y 3 entre 3, 1 por X, X ¿Cómo tú prefieres? ¿Cómo prefieres? ¿Sin escribir esto? Hazlo sin escribir eso Y ahora como resuelvo esto? Y ahora como resuelvo esto Y ahora como resuelvo esto ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Por qué estás liado si lo has hecho bien? ¿Lo has hecho? Casi bien ¿Pero qué es lo que te cuesta? ¿Por qué? ¿Qué dificultad tenía? A ver, te digo cómo te lo explica en el instituto En el instituto te dicen Cálcula el mínimo múltiplo Y luego lo divido entre el denominador Y lo multiplica por el numerador ¿No te lo han dicho? ¿No? ¿Entonces cómo te lo han explicado? ¿Pero qué te lo han explicado? Y dice ya que pasemos ahí Que multipliquemos cada término Y ya nos pone a multiplicar ¿Vale? Lo que yo te he dicho Tres entre una, tres Pero lo pones multiplicado ¿Pero qué escribes? ¿Esto o qué escribes? Bien, lo pone eso Pone esto ¿Esa parte no pone de tirón No dice que en cada término No, hay que multiplicarlo por tres Y ya pone de tirón Lo que yo he hecho Pero, ah, vale Es que hay que multiplicarlo por tres Pero es que así A ti se te ha perdido por el camino Que hay que dividirlo entre el denominador O sea, tres entre uno Tres por X Tres X Tres entre tres Hay que dividirlo Eso lo ha dicho ¿No te acuerdas? Sí Pues lo ha dicho No se multiplica del tirón Porque si no sería Tres X más tres Igual a tres X Y eso es mentira Se te ha olvidado Que tiene que dividir Que cuando tú me dices Tiene que multiplicarlo Es que lo tienes que multiplicar Multiplicar es tres X Tres por uno a tres Y tres por X Y tres X Eso no es así Se coge el mínimo común múltiplo Se divide entre el denominador Tres entre uno a tres Y se multiplica por el numerador Tres por X Y tres X ¿Tanto era lo que hay que hacer o no? Pues Si lo hicieras como yo digo Si lo escribieras No tendrías ni que pensar Ni que acordarte Esta operación ¿Cómo se hace? Tres entre uno a tres por X Y tres X Tres entre tres Una por una Una Y tres entre tres Una por X X Repito Tú lo puedes hacer Con la tite de la gana Pero bien Tienes que dividir ¿Vale? Tienes que dividir El mínimo común múltiplo Entre el denominador Y multiplicarlo por el numerador Y ahí hay un paso Que creo que se te ha escapado Que es dividir ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?